Pues bien, todos los medios informativos actualizan sus encuestas, por lo general a principios de la semana. La mayoría presenta variaciones mínimas unas con otras, aunque bueno, hay algunas que sí tienen cifras que ponen a dudar francamente a todos. Esta noche nos acompaña el licenciado Jesús Trinidad Güemes Gómez, él es experto en estadística, mercadotecnia y publicidad. Él ya estuvo aquí en una entrevista anterior y quedamos en reunirnos ya más o menos para el cierre de la campaña, pues para ver cómo van precisamente este asunto en las encuestas. Buenas noches licenciado, ¿cómo está con nosotros? Bien, muy bien, gracias. Bueno, pues de aquella fecha en que nos reunimos por primera vez al día de hoy, un montón de cosas han cambiado. Sí, claro, desde luego se han visto algunos movimientos muy interesantes, hemos visto que se están todavía moviendo las cosas, sigue punteando Enrique Peña Nieto, cosa que veo muy difícil, hablando en términos de estadística, que se ha alcanzado por Andrés Manuel o por Josefina. ¿Aún en estas tres semanas? Aún en estas tres semanas yo creo que es un poco difícil, ¿no? ¿Es demasiado la distancia? Sí, bastante, estamos hablando casi de 10, 12 puntos, es abismal. Sí, unos dicen 12 y otros dicen 16. Más o menos. ¿Verdad? Digamos que el promedio sería 12, ¿no? Pongamoslo en 12. Entonces yo creo que difícilmente pienso que lo alcanzan, aunque habrá que considerar que también en las últimas semanas pues ha venido bajando Josefina, está empezando a bajar este Enrique Peña Nieto debido a la curva que llegó ya a su máximo, entonces tiene que venir forzosamente hacia la baja. Sí. Y no habría que perder de vista a Andrés Manuel, que está subiendo todavía, pero yo creo que difícilmente lo alcanza, ¿no? Ahora bien... Su Adri, pues, ha subido mínimo, entonces yo creo que... Subió después del debate y después como que bajó, ¿no? Exactamente, como que más bien subió y se estabilizó ahí, no veo que vaya a subir más, o sea, yo creo que él ya se quedó en el punto, ¿no? Eso es lo máximo que se va a lograr. Bueno, de hecho, son muchos los actores que han entrado a formar parte de este proceso electoral, como el 132, que en un momento determinado se puede decir es el que más afectó a Peña Nieto. Sí, de alguna forma, ¿no? Es un movimiento que se supone que era netamente universitario y que este fenómeno empezó en las redes sociales, que es algo totalmente nuevo y que todos tenemos que considerar para próximas elecciones, ¿no? No creo que sea, o sea, que defina esto, pero sí influye el hecho de las redes sociales, la información que se está manejando dentro de las redes sociales, pienso que puede influir en la elección, más no definirla. Claro, lo importante es que los muchachos del 132 se deslindaron de partidos políticos, porque justo al inicio del movimiento, varios partidos políticos se colocaron, a excepción del PRI, que era el que todo el mundo le tiraba, pero varios partidos se colaron en esta situación y ellos, pues, sabiamente se deslindaron de esto, ¿verdad? Porque no necesariamente es cuestión política el ser 132. Así es, el objetivo era meramente apartidista y creo que la posición de los jóvenes en el 132 de los chicos de la Ibero fue hasta cierto punto acertada, ¿no? Y estuvo bien que se deslindaran, porque finalmente, pues, son, ¿cómo le explico? Pues otras formas de expresión, ¿no? Claro. Que son muy importantes y tener muy en cuenta. Incluso hubo algunas universidades, como el ITAM, por ejemplo, que se unió al 132, pero dijo, yo no soy antipeña. Así es. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente todo el 132 o todos aquellos que se, de alguna manera identifican con el 132, son antipeña. Así es. No tienen nada que ver. Así es. Yo creo que, más que nada, el movimiento 132 fue un movimiento de aquí estamos, estamos vigilando, hemos despertado. Entonces, considero que el movimiento 132 va por ese rumbo, por el de vigilar. Este próximo debate, ¿cómo lo ves? Pues... Va a ser importante. Va a estar muy apretado. Es muy importante. Es muy importante porque, a partir de este debate, yo creo que muchos van a definir ya sus posiciones. Claro, falta todavía mucho camino que recorrer, pero sí va a ser muy, muy importante este debate y también lo que suceda después de este debate. Claro, el post-debate, sí. El post-debate y, obviamente, que no cometan errores ninguno de los candidatos porque va a ser... Ni escándalos. Sí, exactamente, porque va a ser el momento en donde van a perder o ganar más votos. Aunque, bueno, seguramente el cierre de las campañas va a ser lo más fuerte, ¿no? Así es, y lo más, este, lo más tenso. Lo más agresivo, lo más tenso. Así es. Yo pienso que va a ser de lo más tenso los cierres de campaña. ¿Qué opinas de esta encuesta del periódico Reforma que situaba López Obrador a cuatro puntos de Peña Nieto? Pues, realmente, quiero pensar que, pues, digamos que yo no estoy muy de acuerdo con esa encuesta, ¿no? Porque los puntos son abismales y, aparte de eso, yo considero que hay otros factores que tomar en cuenta. En mi parecer, la reforma ha estado como que un poco más hacia... Ha estado parcializado, ¿no? Así es, un poco más parcializado, exactamente. Y se le nota. Porque, bueno, porque si estamos viendo los resultados de como ocho o diez encuestadoras que varían en décimas, ¿no? Este, y este, que de repente tiene una diferencia tan grande, pues, ¿es a cierto punto poco creíble? Este, sí, sí. ¿Se hubiera más que señalaran? Claro. Que comparar a otras empresas que hemos estado checando, casi todas tienen el mismo rango de promedio de diez, doce puntos, como lo hablábamos hace rato. Pero, y sí, reforma a mí me llama un poco la atención en cuanto a lo estrecho que está la distancia entre ellos dos. Ya para terminar, para cerrar aquí, se dice que las encuestadoras, pues, están, este, son pagadas, ¿no?, por los partidos y que de alguna manera dan un resultado sesgado. Claro. De los resultados que hemos visto hasta ahora, que se manejan, pues, prácticamente a tres semanas antes, ¿verdad?, de las elecciones, ¿qué te parece? ¿Alguna de esas te parece que tenga resultados sesgados? ¿Que se vea que son pagados? ¿De acuerdo a lo que ustedes han estudiado? No, no, no. Yo creo que todas han tenido su momento. Hay que considerar que también son distintos escenarios. Sí. Aunque habría que considerar también el tipo de metodologías. Las metodologías pueden variar muchísimo. Y el margen de error. Y el margen de error también puede variar. Entonces, hay que tener en consideración muchos, este, escenarios, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de escenarios considera cada, este, empresa encuestadora? Sin embargo, a pesar de ser diferentes, son muy parecidos los resultados. Sí, lo que pasa es que todas son muy allegadas o son muy, este, cercanas, vaya. Unos varían mucho, otros no tanto. Pero digamos que sí están, este, están muy, muy equilibradas, vamos. Están muy, coinciden mucho entre ellas. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Nos des un poquito más de luz en todas estas situaciones de las encuestas. Que, bueno, pues es lo que estamos viendo los mexicanos día con día para, pues, entender un poco, ¿no? El panorama electoral. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, vámonos rapidito a la pausa. Seguimos en la C México. No se vayan.